Esto es la tienda cielo al servicio de 24 horas, que vende baratico, bueno y barato. Yo llevo aquí viviendo en esta esquina muchos años, muchos años, y siempre he sido lo peor, lo peor, esto aquí era una casa grande donde mantenían chatarra, todo, todas cosas de suciedades, de bobadas. Esto era una escombrera horrible, esto era un nido de ratas y de bichos y de todo, de chécheres, de trevejos, esto era lo más, esta era la esquina peor del barrio. Vino la Jardín Botánico a mirar primero, a planear primero, cuadran los pasos a seguir, por sacar toda la basura, todo lo que es contaminada, todo lo sacaron costalados, horrible, y ya luego comenzaron ya a hacer los planes de cómo a diseñar el jardín, cómo iba a quedar. ¿Qué hago yo? Todos los días a limpiar y a podar, a podar, a limpiar, a limpiar, porque es que si es un espacio libre, debe mantener aseado, para que la gente se siente y esté tranquilo. Yo quiero mucho la tierra, a mí me gusta mucho la tierra, porque la tierra es vida, es vida, nos da la comida, el sustento. Demasiado, yo mantengo ya muy feliz en mi casa, muy contenta, ya los vecinos están muy contentos. Es maravilloso ver este cambio tan bonito, porque no es lo mismo ver un vaso, más sepa, a su frente de su casa y ver un basurero, un escombrero, una cochina, a ver esa tan linda. Solo, solo nos falta que la gente sea un poquito más consciente con el manejo de las basuras, las mascotas, porque cómo se van a sentar aquí unos caballeros, unas niñas bien lindas, a tomar gaseosita con el popó aquí al lado. Y la gente pasa y dice, uy, pero mira, cómo quedó la casa de cielo, pero quién iba a pensar que es cielo, vean a cielo, quién iba a pensar que iba a quedar en esta esquina tan buena.